las cantidades para hacer 17 barritas de 40 gramos cada una son 250 gramos de dátiles que podéis hacer mitad dátil normal mitad dátil medjul es la mezcla que yo os recomiendo para que quede la textura perfecta vale uno es más cremoso y el otro es más seco 200 gramos totales de harina de avena que podéis mezclar con algún sabor o hacerla toda neutra y 200 gramos de frutos secos que más os gusten en este caso yo utilizo nueces y granillo de almendra pero cualquiera os vale y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.